Veía que me estaba haciendo Supernomérica en la mitad de la cancha, comiendo volantes, pero metemos arriba para ponerlo mano a mano y controlamos. Pienso que fue el control importante, sacrificando a Cataño, que está haciendo un buen partido con Nieto. Y bueno, al final metimos a Miranda para hacer un 4-5-1 y poder tener espacio y poder atacar con los hombres rápidos, como era Miranda y como era Albornoz. Me parecía que quería rescatar y el mérito esto para nuestros jugadores, por el sacrificio, por la tensión que tuvieron. Sí, Alianza nos apretó, nos jugó en nuestra zona, pero nunca hubo peligro de gol. Nunca hubo opción de gol clara para mi arquero. Y eso es importante, ese rescate del trabajo de nuestra parte posterior. Nos planteamos un partido desde esta semana, donde el profe nos había dicho que quería tener el balón, donde buscábamos asociarnos con los volantes. Teníamos a Omar, que era rápido. Y la idea era que nos juntáramos con Nieto, con Robles, y tratáramos de aguantar la pelota lo que más se pudiera, que de pronto, por ejemplo, en partidos pasados nos había costado, pero creo que el planteamiento fue muy acertado. Por momentos también Alianza nos sometió, pero creo que el equipo supo responder en una plaza difícil y complicada y se llevó un valioso triunfo que la verdad lo necesitábamos.